Más cerca a Dios 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 Cúbreme tu amor Y tu bondad Tan soñaré estar Cerca del Santo Pad Más cerca a Dios Más cerca a Dios Más cerca a Dios Más cerca a Dios Y ángeles habrán que me conducirán más cerca Dios de ti, cerca de ti. Y luego al despertar te alabaré, humilde un altar te levantaré. Allí mi corazón dirá su oración más cerca Dios de ti, cerca de ti. Si astros, luna y sol dejó atrás. Corsos no volaré a ver tu faz. Ya cantaré así, más cerca Dios de ti. Más cerca Dios de ti, cerca de ti.